¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World El regreso de la Isla Dinosaurio Y la verdad que en el tercer capítulo Sí que nos costó demasiado por los niveles Porque algunos estaban algo difíciles Y la verdad que la dificultad sí que aumentaba a cada paso cuando vamos avanzando Así es, así que vamos a mandarle los saludos para Y recuerden, si faltan saludos no olviden dejar en la caja de comentarios Así que vamos a empezar y espero que disfrutemos de unos lindos fails Así es, tal como lo dice el Natario Ya, ya empecemos No, por favor Mucho cuidado aquí No se falca el Yoshi Cuidado Uy Ah, es verdad que les quería comentarles que Sí, 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 sí A ver Voy a intentar de saltar Le quería comentarles que Que muy pronto si viene algo Así es Así es Ay, no se puede saltar más No se puede saltar más ¿Por qué? ¿What? ¿No se puede más? ¿Y por qué? Ok, ya Que ¿Cómo se llama? Que Pronto Vamos a jugar el El juego de los Smash Si no me equivoco Y Y también si viene otros juegos más Exacto Ah, vamos Ah, creo que esto es como un acertijo A ver Espera, espera A ver Voy a hacer esto de nuevo Es que no sé si Es que es la primera vez que estamos con esto Ya No Es que es raro este nivel Tenemos que saltar A ver A ver Es que no sé por dónde es A ver Tampoco nada aquí No, nada Ah Ya sé lo que pasa Ya sé lo que pasa Ya, ya, ya Creo que ya entendí Ya No sé No creo que es aquí Creo que es acá Tampoco ¿Dónde es? No es ahí Oh Tampoco ahí No En serio A ver Y si lo tiramos Para acá Tampoco Ah Ya sé lo que hay que hacer Creo que ya entendí El truco A ver Al parecer Tenemos que entrar Una y otra vez Hasta poder lograrlo Sí Es lo que logro entender A ver Si estoy en lo correcto No Tampoco Ah Mira Es que no sé Es que este nivel Se ve raro Ay Ay no Otra vez A ver Salimos aquí No se puede avanzar ahí No 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 Se puede No 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 Me tenía que morir Uy Como que me parpadeó La pantalla Por favor Mario Ay no Con los puzzles Yo creo que ahí Como que Podríamos Guardar Sí Porque Porque Estos son Complicados De resolver Perfecto Tampoco Tampoco Uy Casi Cuidado Cuidado Pero salta Ya Nos vamos aquí Tenemos uno Poster Por donde las Quiero ver Perfecto Ah ya 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 Entendí Ya Perfecto Ya Entendí Lo que Quiero hacer Cuidado Cuidado Bien Uy Este nivel Como que tenía Un puzzle Bien raro O solamente Eliminar A los enemigos Tal vez A ver No Me eliminó Esas cosas Uy Que onda Un puzzle Que ni siquiera Me di cuenta Que había Ay En serio Me tenés que matar A eso A ver Una vez más Por favor Una vez más Es que En serio Es que Los puzzles Son solo Quemarme Y me desagrada Ya Vamos a tener Tercero De la siguiente Forma Ahí ¿Por esto? Ahí Aquí Ya No lo soltamos Ahí En serio Bien Ah Pero en serio Uy Es que Este puzzle Como que Como que No sé Como una falta De respeto Así es Una falta De respeto A este puzzle Esperen un momento Que voy a solucionar Este problema Esperen un cachito Bien Bueno Lo que había que hacer Era conseguir a Yoshi Eso era todo Lo que había que hacer En serio Ya Entonces Vamos a tener Que eliminar A los enemigos De esta manera Hay que comerlos A todos Porque por eso Es por eso Que no No pasamos El nivel O sea Vamos a tener que Comerlo a todos Ya Me falta ese Cuidado Cuidado Perfecto Y ahora Aquí comemos Estos Bien Por lo menos Y luego Nos devolvemos Cuidado 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 Y eso es lo que hay que hacer Cuidado Ya Nos vamos así Por favor Oye esta cosa Que no me hace caso Ahora si Uy Bien Luego Eso Eso es lo importante No costaba nada Hacer eso En serio Perfecto Bien Bien Si eso es lo importante Ya Y ahora Lo que tenemos que hacer es Y así Y así Completamos El nivel Y tanto Que no costó De verdad No sé por qué Ahora nos vamos Con el bonus Ya Oh bien parejo Tres vidas Ok Gracias Mario Porque al fin Resolvimos El acertijo No Hay otro nivel De puzzles En serio O sea Como le gusta Sufrirme bien El juego Lo que me temía Ya Por favor Ya 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 Mira había una puerta Cuidado Ya Nos vamos aquí ¿Por qué regresan acá? No, qué troll Qué troll, sí A ver Si no hablo mucho es por esa razón Uy, qué onda No, pero ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Me quedan así por sufrir con puzles En serio No es justo A ver Una vez más ¿Ya? ¿Ya? No Chuta y volví Y volví aquí No Este debe ser una broma de mal gusto Emitieron otro puzle más Uy Ahí estaba la otra salida Estaba ahí mismo Ya Ahí estaba Perfecto Ay, pero no se va a saltar ahí A ver ¿Cómo es? A ver A ver A ver A ver A ver No De nuevo Tampoco Uy, cuidado Es que no sé cómo Es que no sé cómo Ay, que no me funciona el salto No funciona Ahí está Ay, pero que en serio No me Pero me falló De nuevo Pero Vamos, Mario Al fin Tanto costa hacer eso ¿Qué más hay aquí? Nada más Perfecto Ya Ahora sí Viva A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah No No En serio Ay Estoy entre medio En un labirinto No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!